Buenos días y muchas gracias por invitarnos. La verdad es que nos gusta que nos invitéis no por explicaros qué es la fundación, qué es lo que vamos a hacer, sino fundamentalmente para invitaros a que participéis en las convocatorias del premio. El año pasado lanzamos la primera convocatoria, se presentaron 20 proyectos, el premio lo ganó Buen Pastor, la Biblioteca de Castropol y después hubo seis proyectos que quedaron finalistas. Para nosotros es importante que se presenten estos proyectos y ahora os explicamos el porqué, porque uno de los objetivos de nuestra fundación es hacer visible un trabajo casi muchas veces subterráneo y desconocido que están haciendo muchas bibliotecas públicas en España en pro de una cohesión social y para evitar lo que pueden ser desequilibrios sociales que hoy existen. Entonces, la presentación os explicaré por qué nace la fundación, qué objetivos tiene, cuándo empieza y cómo empieza, cuál es el punto de partida de esta fundación, quién es quién, el patronato, que para nosotros es uno de los puntos fuertes de la fundación, qué hemos empezado a hacer, cómo se sustenta y cómo podéis colaborar. Entonces, cómo empieza. Para nosotros hay dos elementos básicos que son los que están aquí en este folleto en catalán, este está en español, pero que por una parte sumamos dos conceptos. Lo que es el compromiso individual y colectivo hacia una sociedad mejor, digámoslo así en general o con menos desequilibrios hacia nuestra realidad social, algo que ella ha insistido. El punto de partida es dónde, en qué realidad social actúa la biblioteca. Este es nuestro punto de partida y, por tanto, juntamos esta realidad social con la biblioteca pública como un servicio clave en el territorio. La biblioteca está para trabajar, la pública, esencialmente en el área de actuación que tiene. Por tanto, este mix de realidad social y de biblioteca pública son los dos elementos en los que se fundamenta la fundación. Lo encontraréis si veis en nuestro Facebook, pero hay una frase que nos gustó de un americano que decía «Las bibliotecas malas construyen colecciones, las bibliotecas buenas construyen servicios y las mejores bibliotecas construyen comunidad». Entonces, vamos a construir comunidad, este es el objetivo y lo que queremos es impulsar este concepto de la importancia de juntar más la biblioteca con la propia realidad. Entonces, el objetivo es contribuir a compensar estos desequilibrios sociales. Bueno, lo que ella ha estado explicando son pequeñas actuaciones, pero que tienen una incidencia real en el territorio. ¿A partir de qué? Pues de, como fundación, apoyar los proyectos que en muchos casos ya están llevando a cabo las bibliotecas públicas. Hay muchas bibliotecas públicas que están llevando a cabo proyectos que tienen un impacto social. Queremos contribuir a visibilizar estos proyectos, a que afloren estos proyectos que ya se están haciendo y queremos animar a aquellas bibliotecas que no están haciendo proyectos y que viven en un entorno social y que actúan en un entorno social complejo o difícil o duro, a que se planteen llevar a cabo proyectos con un este enfoque social para los sectores más vulnerables de la sociedad. Pues estamos hablando de adolescentes o jóvenes en riesgo, de personas con discapacidad, de personas sin techo, de personas en situación de paro, de personas hospitalizadas, de personas mayores, de todo este contexto. Estamos pues contribuyendo aquí, apoyando los proyectos, visualizando y potenciándolo. ¿Cómo empieza? Empieza, ya veis que somos muy jovencitos. Empieza hace apenas un año y medio, pues hicimos una pequeña reunión, éramos cinco o seis bibliotecarios, todos ellos de públicas y yo nunca he trabajado en ninguna biblioteca pública, soy bibliotecaria, pero he trabajado en universidades, en ayuntamiento, pero en la parte más interna del ayuntamiento, en el servicio internet del ayuntamiento, pero no en biblioteca pública, pero siempre he creído que la biblioteca más importante de todas, especializadas, universidades, siempre he creído en la pública. Con lo cual, bueno, te jubilas y dices, bueno, no me voy a quedar en casa, vamos a trabajar en alguna ONG, digamos, pues vamos a montar una ONG en la que tú creas, ¿no? Hicimos una reunión con personas, diríamos, clave de bibliotecas, porque para citaros alguna, pues que no quiero olvidarme, pero pues estaba Asunta Bailac, que es la gerente de bibliotecas del Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Fenoy, que es la directora de bibliotecas en Cataluña, Gloria Pérez Salmerón, que es la presidenta de FESAVIT. Nos juntamos y, bueno, yo les expuse este proyecto y la respuesta fue inmediata, esto hay que llevarlo a cabo, es más, cuenta con nosotros para el patronato, claro, cuando te dicen esto, pues ya está, ¿no? Porque si estas personas de bibliotecas te hubieran dicho, no lo vemos claro, sí, pero nosotros no nos vamos a meter en esto ahora, pues dices, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero a partir de aquí ya nos lanzamos. Esto fue en enero, de enero a junio, cuando se hizo la presentación oficial en el Colegio de Periodistas de Barcelona, ¿qué estuvimos haciendo? Contactando el tercer sector. Lo que hicimos es un trabajo de rastreo, de ir a ver a Sorracismo, muchas entidades del tercer sector. La experiencia con Sorracismo, por ejemplo, para mí fue muy interesante porque cuando les explicaba el proyecto, la chica me dijo, esto si va bien, puede ser muy interesante porque entonces puede ser que seamos nosotros desde Sorracismo que vayamos a las bibliotecas para plantearles hacer algún proyecto conjuntamente. Pues este, lo que tú acabas de decir sería el éxito de esta fundación, que vosotros vierais que aquí tenéis un aliado en el territorio y, por tanto, que vosotros os podáis aproximar a las bibliotecas públicas proponiendo llevar a cabo proyectos. Hicimos la presentación el 18 de junio, o sea que hace poco más de un año. Bueno, el punto de partida es una realidad que leemos día a día en la prensa, no hay que entrar más en ello, pero algo que si constatas es que este desequilibrio, que crece la pobreza, pero que sobre todo crece este desequilibrio, o sea que los pobres cada vez somos pobres y los ricos cada vez más ricos. Y una constatación muy dura y es que los adultos españoles, en un estudio de la OCDE, están en la cola de la comprensión lectora. O sea que dices, bueno, si este es el presente, ¿qué futuro tiene este país? Algo, tendremos que intervenir, tendremos que hacer algo para que este futuro no sea tan negro. Bueno, la pobreza está aquí, hay el tema de la pobreza energética. Dejadme hacer un pequeño comentario sobre esto. Y es que hace ya unos años, en Dinamarca, el gobierno danés, para un tema de ahorro energético, se planteó abrir más horas las bibliotecas públicas. Y fue un éxito rotundo, es decir, esto comportó que muchas personas que les tenían dificultades para poder encender la calefacción en invierno, allí hace más frío, algo más que aquí, tampoco, ¿no? Pues iban a la biblioteca para no pasar frío. Con lo cual representó un ahorro para el país extraordinario, un ahorro energético. Pero esta idea de que es un lugar que no tienes por qué ir a leer nada, que es un lugar de acogida, donde no estás solo en casa pasando frío, también tenemos que saber transmitirlo, porque también es un objetivo de la biblioteca. Lo explico como anécdota. Pero para que lo veáis, es el cuarto país de la Unión Europea con más personas en situación de pobreza energética. Y no saben que pueden ir a la biblioteca y no pasar frío, porque no se lo comunicamos, no se lo decimos, y por tanto ellos no vienen, no van a las bibliotecas a refugiarse del frío. ¿Qué tenemos? Más de 4.700 bibliotecas. Se habla de 6.000, pero yo, como que muchas veces aparece 6.000, pues contacté con el ministerio y me dijeron, no, no, públicas no son más de 5.000, son 4.700 y pico. Esto es lo que me dijeron el ministerio. Pero voy leyendo por todas partes 6.000, 6.000 y pico. En el ministerio me han insistido en que son 4.700 y algo, las públicas. ¿Y qué tienen como punto fuerte? Que están desplegadas en el territorio. Llegamos a todas partes, excepto este pequeño núcleo que tú comentabas, por ejemplo, aquí, y que en cada comunidad siempre hay estos pequeños núcleos. Pero llegamos a toda la población. Estamos desplegados en el territorio. Hay un potencial enorme aquí. ¿Qué creemos? ¿Qué punto de partida? Pues que son un instrumento de democratización. Un servicio básico. Hay un artículo que es muy breve, si lo queréis leer, está colgado en nuestra página web, que dice que nadie es usuario ilegal en una biblioteca pública. Es igual si estás empadronado o no estás empadronado. Si tienes trabajo o no tienes trabajo. Es igual. O sea, nadie te va a pedir nada en una biblioteca pública. Tú puedes entrar y este es tu espacio también, con igualdad de condiciones. Seas rico, seas pobre, estés empadronado o no estés empadronado. Es posiblemente el único espacio donde puedes actuar con esta libertad o con esta igualdad de condiciones. Un refugio para los más vulnerables. Ella comentaba esta historia de Iván y yo recuerdo, y en su momento lo colgamos en Twitter y esto, un sociólogo americano que es profesor de, no recuerdo el nombre, me disculparéis, profesor de sociología en una universidad que explica que la biblioteca pública lo salvó. Era un sin hogar y drogadicto. Y su refugio fue la biblioteca pública. Él explica que durante años, drogado, como fuera, iba allí, se sentaba en un sofá y, bueno, después se recuperó, diríamos, como sucedió con el Iván y hoy es profesor de sociología en una universidad. Y él explica esto, que fue la biblioteca pública que lo salvó de la situación. Os decía que uno de los elementos fuertes posiblemente de la fundación es el patronato. No es un patronato de solo bibliotecarios, es un patronato mixto. O sea, un patronato donde hay bibliotecarios, evidentemente, pero profesionales del tercer sector. Y esto nos da una fuerza extraordinaria, no solo porque nos corrigen, porque en el lenguaje, que esto es constante, porque tú dices sin techo y te dicen no, sin hogar, no es lo mismo sin techo que sin hogar. Bueno, vale, tú dices, este es disminuido, no, persona con discapacidad, ¿no? O sea, constantemente te están corrigiendo, pues, bueno, porque no estás formado tampoco en este lenguaje y en lo que a veces estas palabras significan, ¿no? A veces que no quieren decir lo mismo. Entonces, es un patronato mixto, aparte de estos de bibliotecarios, pues, hay una persona que ha estado trabajando más de 20 años con proyectos para personas mayores en la fundación de La Caixa y algo que nos insiste, que tú decías antes, es que tenemos que conseguir proyectos intergeneracionales. O sea, esta manía que hay de los viejos por aquí y los jóvenes por allá, ¿no? Y que ella nos ha insistido en que tenemos que ver cómo podemos promover más que haya proyectos de personas mayores y gente joven, que esto es importante. Hay un chico, digo chico porque es joven, que está de gerente en un centro, en Hospitalet, donde hay una situación similar a Bonpastor y trabaja con jóvenes y adolescentes también en riesgo de exclusión social. Este es un chico que hizo económicas, luego estudió un MBA en ESADE, empezó a trabajar en un banco, a ganar dinero y dijo, no, esto no es lo mío. Y, bueno, él dice que es un mileurista feliz y lleva un centro muy activo con jóvenes. Hay una persona que está en el centro de estudios y análisis de la taula del tercer sector, que es una entidad que agrupa todas las entidades de todo tipo del tercer sector, todas están debajo de esta taula. Otra persona que está vinculada con, bueno, con emigrantes, sobre todo africanos. Tenemos un patronato que nos enriquece muchísimo. Ellos aprenden de nosotros, descubren que las bibliotecas están haciendo estos proyectos, porque lo desconocían, y nosotros aprendemos muchísimo de ellos también. Esto yo diría que es uno de los puntos fuertes de la fundación. Estas son un par de imágenes de los miembros de la fundación. Entonces, la fundación nace en Barcelona, pero como que el ámbito de actuación es España, pues dijimos, al menos tiene que haber una persona que no sea de Cataluña, ¿no? Y aquí, no sé si lo reconoceréis, pues está Hilario Hernández, de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es el representante de todos. ¿Por qué solo uno? Pues porque el presupuesto es pequeño, y como que hay las reuniones del patronato, y él es muy humilde, y nos pasa una nota que decimos solo Hilario, si es 21,5, pon 22, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo pagar el desplazamiento de una persona y la noche de hotel allí, por muy discreto que sea el hotel, que de más personas. Si tuviéramos más recursos, pues posiblemente incorporaríamos a alguien más. Pero hoy por hoy, esta es la composición. Reconoceréis posiblemente a Eulalia, que estaba de gerente, Eulalia Espinaz de la Fundación Bestelman en su momento, que trabajó mucho en bibliotecas públicas, Gloria Pérez y Asunta Bailac, y los otros son miembros del tercer sector, que esto ya seguro que no los reconocéis. Aquí falta siempre alguien en la reunión, pero bueno, está Gloria Pérez Almerón, no está, la Carmen Fenoi, Carmen Fenoi es la primera de allí, Eulalia, la persona que os decía que trabajaba con personas mayores, Gloria, Asunta Bailac, que es la gerente de bibliotecas de Barcelona. ¿Cómo se sustenta? La aportación es 100% privada. Bueno, una persona privada, el origen, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos incorporar microdonaciones, microcolaboraciones, a partir de finales de este año, principios del año que viene. Hemos esperado abrirlo, y aún no está abierto, estas microaportaciones, 30 al año, 30, 50, 50, es igual, pero quien quiera que pueda aportar a la fundación, hemos esperado pues a que la fundación corriera, se consolidara, pudiéramos decir, pues sí, estamos haciendo, este dinero va aquí, ¿no? No queremos subvenciones públicas, esto lo decimos así de claro, ni las pedimos, ni las aceptamos, ni las aceptaríamos, que no nos las han ofrecido. En primer lugar, porque en el patronato hay personas con roles de dirección en la administración, con lo cual, cero de la administración, para que no haya ninguna confusión en un país donde se dan bastantes. El segundo motivo es que quien hace, donde tiene que ir el dinero, es a las bibliotecas públicas, que ya están financiadas por la administración, y no a la fundación, o sea, el dinero tiene que ir a las bibliotecas, las del dinero de la administración. Y en tercer lugar, porque nos permite ser libres, hablar libremente, invitar a quien queremos y no invitar a quien no queremos. Y esta libertad, yo creo que es fantástica, nos da este margen de actuación muy grande. Pero sí que quiero dejarlo muy claro, que es 100% privado y que continuará siendo 100% privado. Esta es una opción muy clara como fundación. También deciros que es una fundación que no requiere de muchos recursos presupuestarios. Todo el trabajo que se hace es voluntario, nadie cobra nada en la fundación, no hay nóminas, con lo cual, pues no hay unos gastos fijos. Las sedes sociales es un piso, porque no hay sede. Las reuniones las hacemos en bibliotecas, las reuniones del patronato, o sea, que no hay sede. No hay gastos fijos, son el premio, porque hay una ayuda que no va a la biblioteca, sino a los proveedores que la biblioteca nos indica. O sea, la biblioteca directamente no recibe nada, pero pagamos a los proveedores que nos dicen. El vídeo. El año pasado, los miembros del jurado, que ahora hablaré de los miembros del jurado, nos dijeron que les haría mucha ilusión asistir a este primer premio, pues hay los miembros del jurado. Otro elemento, entiendo fuerte, de la fundación es que es mixto. En el jurado hay bibliotecarios y personas del tercer sector, con lo cual, quien analiza y juzga los proyectos no son bibliotecarios solamente, sino que hay equipos mixtos de bibliotecarios y personas del tercer sector, y estos sí están repartidos en el territorio. Por ejemplo, Arantxa Mendieta del SIS está en el jurado, está en el jurado Charo Gestido, que fue presidenta de SEDIC, otra persona de Murcia, en el jurado sí que hay personas de toda España, porque todo el trabajo que hacen es un trabajo virtual. Se mandan los proyectos, los analizan, los priorizan, en fin, con lo cual aquí es distinto de las reuniones del patronato, que son físicas. Si queréis colaborar, nosotros decimos que ya se puede colaborar, pues siempre hay una celebración, un aniversario, un cumpleaños, una fiesta de no sé qué, una boda, pues vamos a hacer un aniversario con compromiso social. En concreto, cuando yo hice mis 60 años, hice una nota a todos los amigos, una fiesta, diciendo, no necesito nada, a mi edad ya tengo de todo, no quiero pongos, ¿dónde lo pongo? Podéis poner estos 50 euros, estos 40 euros, estos 30 euros, en esta biblioteca o para esta biblioteca. Entonces, bueno, el total, no sé si fueron casi 4.000 euros que se recogieron para dos proyectos de dos bibliotecas. En este caso serían para la fundación, pues para dedicarlo, ¿no? El año pasado el premio se dio en mano, evidentemente, este año también se dará en mano, sea donde sea, fue Barcelona que nos fue más fácil, pero el accessit nos dijeron, hombre, hubiese estado bien ir a Asturias a dar el accessit. Y dices, bueno, pues sí, pero bueno, los recursos son los que son, ¿no? Pero sí que estaría bien, pues poder también dar el accessit pues con todos los responsables. Déjame ir antes, comentaros también, que por nuestra parte lo que hacemos es la máxima difusión posible. Es decir, en el caso del primer premio, que era jóvenes y niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, evidentemente enviamos cartas, aparte del alcalde y aparte del responsable de cultura, a las personas tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento responsables de los temas sociales. O sea, no nos quedamos con cultura, vamos a los responsables del ámbito social en la comunidad. Y en este caso, por ejemplo, escribimos a unas 30 entidades que trabajan ONGs o fundaciones que trabajan el tema de la infancia y adolescencia para que supieran que se había dado ese premio. Lo mismo hicimos con la de Asturias, Castro Pol. Escribimos a la comunidad, escribimos al ayuntamiento. Intentamos visualizar más allá de la propia biblioteca esto y como era un proyecto para personas mayores, pues escribimos a 30 o 40 también entidades de personas mayores que actúan en España para que supieran que esta biblioteca había ganado el proyecto para personas mayores. Es decir, que lo que intentamos hacer es ir visualizando esta labor de las bibliotecas junto con el tercer sector. Hemos convocado ahora la segunda edición de este premio, que le llamamos Premio Biblioteca Pública y Compromiso Social. Se lanzó el día 7 u 8 de octubre y hasta el 10 de diciembre se pueden presentar proyectos. O sea, que os invito a que miréis las bases y a que os animéis. En esta primera edición se presentaron 20 proyectos, 8 finalistas, 6 y después 2 premios. Y deciros ahora que cuando lo ves plasmado en el mapa, dices, todos los proyectos de Madrid para abajo no hay ninguno, no hay ninguno de Andalucía, nos sorprendió, pero no hay ninguno del País Vasco. Hay de Navarra, hay proyectos de Asturias, Galicia, pero no está el País Vasco. O sea que, vamos, aún una razón más para que el País Vasco se visualice que hay unas sensibilidades de estos temas. El jurado ya os lo he comentado y pues lo que se hizo. ¿Qué hemos empezado a hacer? Pues hemos, creamos una plataforma web. En esta plataforma yo os invito a que la consultéis, que es esta fundación bibliotecasocial.org. Allí hay un apartado que creo que os puede interesar con artículos sobre la función social de la biblioteca pública. Aparte, pues puede haber algo más que os interese, pero este es un capítulo que vamos alimentando. También alimentamos uno sobre la realidad social en España, con esta doble mirada, en qué realidad se mueven las bibliotecas en España y el rol social de la biblioteca pública. Tenemos un Twitter que es Bibliosocial, una página Facebook que os animo también a consultar. Y lo que hacemos es, o intentamos, es hacer mucha comunicación. Es decir, la Federación Española de Municipios y Provincias nos debe tener aburridos. Las organizaciones del tercer sector también. Pero aquí deciros que hemos tenido una recepción por parte de las organizaciones del tercer sector altísima. Si lo pongo en una balanza, diría casi más que bibliotecas. EAPN, que es la entidad, no recuerdo ahora cómo EAPN, pero es la más importante en España que toca temas de pobreza, nos retuitea todo. O sea, nosotros también lo más importante de EAPN. Pero ves que hay mucho interés por parte, todo no, pero vamos, que nos van siguiendo. O la Fundación Tomillo. Hay mucha Fedaya, que es de infancia. Hay muchas entidades, las de mayores también, que nos van siguiendo y nos van, cuando hay algo que les interesa, nos retuitean. O sea, hay un interés muy alto. De 1.200 seguidores, pues una parte muy significativa que tenemos en Twitter, muy significativa, son organizaciones del tercer sector. Claro, desde el punto de vista de bibliotecas, entendemos que esto es muy importante porque ayuda mucho a visualizar las bibliotecas públicas en la sociedad, porque se hace evidente que están aquí. Ahora, ¿qué? Pues esta segunda edición, estamos trabajando, y lo vamos a lanzar en noviembre, bueno, ideas fuerza, al final le diremos ideas que nos mueven, donde va a haber frases muy cortas relacionadas con biblioteca pública y función social. Frases muy breves, pero que pensamos que también pueden ayudar en un determinado momento a bibliotecas públicas, pues que están haciendo un informe, que tienen que presentar, pues a poder destacar alguna frase de estas. Empezaremos con siete u ocho, ya tenemos una lista de quince, e iremos añadiendo cada dos meses o dos meses frases, iremos renovando estas ideas que nos mueven. Esto lo lanzaremos, ya lo tenemos, pero vamos a esperar a lanzarlo a finales de noviembre, porque antes, a principios de noviembre, vamos a lanzar este mapa del conocimiento, de los proyectos que se presentan al premio. Es un mapa del conocimiento, de proyectos en el ámbito social que realizan bibliotecas públicas que va ligado al premio. Aquí tenemos el mapa, para que veáis, nosotros habrá los proyectos que se han presentado, proyectos finalistas y los proyectos ganadores. Entonces, en el mapa podremos ver, y aquí se constata, pues veis, este vacío en la zona del país vasco, de que no hay proyectos, pero todos están realmente en el norte. Este mapa ha sido posible gracias a que nos presentamos a un proyecto de Writing and Reading Foundation, que está en Bélgica, me parece, y lanzaron un proyecto de bibliotecas públicas por la lucha para la inclusión social y la inclusión digital, y presentamos la posibilidad de hacer este mapa. Y aquí hemos tenido una ayuda extra. Si no, este mapa lo queríamos hacer, pero quizá hubiera sido dentro de dos años, con más recursos, si no, no será imposible hacerlo. Gracias a esta ayuda, pues este mapa lo podremos lanzar ahora en septiembre. En el mapa, ¿qué hay ahora? Los 20 proyectos que se han presentado en esta primera edición. A partir de aquí, cada año presentaremos todos los proyectos, pues posiblemente los que, como los miembros de jurado, califiquen que superan un mínimo de requerimiento de los proyectos, porque el jurado los puntúa y entonces nos da este mínimo de calidad. Claro, todos, todos, quizá no están, pero prácticamente todos van a estar. En este mapa, cuando visualizas, por ejemplo, Castropol, pues tienes los datos básicos, el email de la biblioteca, la página web de la biblioteca, cuándo se ha presentado, el nombre del proyecto, y al ámbito colectivo a que el proyecto va destinado. Porque la otra parte del mapa, es en la parte de abajo, aquí tenemos los ámbitos y colectivos. Los que están destacados es porque detrás hay proyectos. Los ámbitos que no están resaltados es porque detrás no ha habido ningún proyecto. Esto también nos, yo creo que nos ayudará, o ayudará a las bibliotecas a constatar, pues, bueno, pues que no estamos haciendo nada para personas en situación de paro, o no, o que no estamos haciendo nada con temas de drogodependencias, que son temas importantes. Es decir, son ámbitos y colectivos. Aquí tengo que decir que nos ha ayudado SIS. Hemos trabajado estos ámbitos por nuestro desconocimiento. Hicimos una primera lista, pero luego la enviamos a la taula del tercer sector y a SIS para que nos la validaran como conceptualmente lo podíamos agrupar. Y al final lo hemos hecho como ámbitos y colectivos, porque si no era un poco complejo, trabajar solo como colectivos era complicado y lo hemos agrupado así. Pero serían estos, estos serían todos los ámbitos. Pues cuando pedimos, cuando, para presentarse al premio, hay que indicar a qué ámbitos y como un máximo tres, porque hay una cierta tendencia, lo hemos constatado en el primer premio, a que la biblioteca, el proyecto es para todo el mundo. Y un proyecto para todo el mundo difícil. Hay que saber centrarse en realmente dónde estás tú focalizando este proyecto. O sea que, como máximo, se pueden marcar tres. Bueno, pues hay alguno como minerías étnicas, bueno, el tema de los gitanos que aparece, pues lo hemos tenido que agrupar, pues minorías étnicas o todo el tema de la violencia y género, todo está agrupado aquí, porque hay violencia en los dos, más en un sentido que en otro, evidentemente, pero hay violencia también, pues de jóvenes contra los padres, pues estará en este capítulo. Este es el mapa. Hoy por hoy, cuando clicas, vas a la ficha. Y de momento, desde ámbitos y colectivos, cuando clicas un ámbito, un colectivo, aquí no lo tengo, se te abra la ficha de los tres, cuatro o cinco proyectos de aquel ámbito colectivo. En la nueva versión que queremos hacer, pero esta ya será el año que viene, cuando cliques adolescencia y juventud, se abrirán en el mapa los tres o cuatro proyectos de adolescencia o juventud que se han hecho en España. Entendemos que esto puede ayudar también a las bibliotecas a saber, pues, si voy a hacer un proyecto para personas con discapacidad, pues está bien, voy a llamar a esta, que sé que lo ha hecho, y qué te ha ido mejor, qué te ha funcionado, qué no, qué errores crees que has cometido, o sea, aprender de otros. Nos han pedido que colguemos el proyecto asociado y lo vamos a hacer solo en el caso de los dos ganadores y de los finalistas, porque, bueno, hay un tema de que hay que pedir permiso para poder colgar los PDFs y como que en su momento no lo hicimos, pues estarán solo los proyectos de los dos ganadores y de los seis finalistas. ¿Qué más? Pues esto, ¿cómo podemos colaborar? Pues, ya os lo digo, si vais a celebrar un cumpleaños, pues vamos a abrir una cuenta en, ¿cómo se llama? La banca ética. La banca, sí, en FIARE, que es banca ética, solo, solo para esto, ¿no? Y entonces, pues, bueno, el aniversario de Juan, y ya está, y allí, pues, nosotros, evidentemente, a la persona que nos dice quiero celebrar mi aniversario y voy a enviar, pues, luego enviaremos la lista de todas las personas con lo que han aportado y será una información totalmente transparente. Las cuentas de la Fundación están en la página web, también es totalmente transparente a qué se dedica el dinero. Y, ¿qué más os decimos? Pues, que nos sigáis por Twitter, que nos retuteéis, que nos sigáis en Facebook, que lo dais a conocer, que los comunicáis, que los, bueno, y que nos hagáis propuestas, ¿no? Porque seguro que surgen ideas que desde la biblioteca las ves, desde la Fundación se te hace algo más difícil, es decir, aunque hay personas como Carmen Fenoy y Asunta Baila que trabajan en públicas, o sea, que ellos ya, ellas ya nos aportan ideas, de hecho, este mapa fue algo que lo hablamos con ellas y vieron que esto podía tener mucho, mucho sentido. Dejadme acabar con esta frase que me gusta mucho, pero la verdad es que Galeano creo que es muy optimista de poder cambiar el mundo, quizá no, pero sí contribuir a un mundo algo mejor, con lo cual pues estamos con esta idea de gota malaya, de pequeñas cosas, pero que pueden cambiar la realidad. Es que ricasco y muchas gracias. Gracias.